Desde que se desató la represión en abril del año pasado, se han denunciado muchos casos de maltrato y tortura en las cárceles de la dictadura. Mujeres y hombres han denunciado que han sido objeto de violaciones y abuso sexual por parte de policías y paramilitares, unos en cárceles clandestinas y otros en celdas policiales. Esta noche les presentaremos un nuevo testimonio, doblemente doloroso. Desde el exilio en Costa Rica, una joven estudiante universitaria está demandando justicia contra los perpetradores del abuso sexual que padeció en la cárcel. Ella es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia y para proteger su identidad, en esta entrevista la llamaremos Virgo. Cindy Regidor nos cuenta la historia de esta sobreviviente de abuso sexual. Ahí adentro yo preferiría que me hubieran matado a ser violada en sí y seguir siendo víctima de abuso sexual. Virgo era una estudiante universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unán León. Durante las protestas de abril del año pasado, se integró al Movimiento Ciudadano Autoconvocado. Mi principal acción fue la organización en mi municipio y colaboraba con los chavalos y las chavalas del Movimiento 19 de Abril de León. Más que todo organizaba las marchas junto con otras y otras compañeras. Una noche a finales de abril, durante una manifestación de unas 100 personas, Virgo fue secuestrada por agentes de la Policía Nacional. En la redada hubo gases lacrimógenos, balas de goma y disparos con armas de fuego. Entre seis policías la detuvieron a ella y a dos compañeras más y se las llevaron a la estación policial cercana, donde las golpearon con palos a la vez que les acusaban de terroristas. A principios de abril, a inicios de toda la protesta, fue encarcelada, golpeada, víctima de abuso sexual. Después de revisar sus pertenencias, los policías llevaron a los jóvenes a celdas separadas. Fue allí donde dos mujeres policías abusaron sexualmente de ella. Los hombres policías que se encontraban afuera amenazaron con violarla. Horas después recuperó su libertad gracias a las gestiones de una abogada. A partir de lo vivido, decidió continuar participando en la protesta cívica, pero de manera más discreta. Virgo interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y su objetivo es identificar a los perpetradores del abuso para buscar justicia en el futuro. Mi familia fue perseguida. Yo no podía salir de casa porque me seguían las personas afines al gobierno. Las casas fueron allanadas. Recibí amenazas directas de muerte. Es ahí la preocupación de mi familia, de acercar a mi vida. Entonces tomamos la decisión de que tenía que salir del país. Es algo que no quería, con lo que no me sentía bien, pero tenía que hacerlo para salvaguardar la vida de mis padres, de mi familia y mi vida. Por estas razones tuve que salir de Nicaragua, forzadamente. Una amiga de Virgo, a quien llamaremos Margarita, corrobora el testimonio de la joven. Y nosotras en ese momento teníamos una de las compañeras, tenía un amigo que era policía y ella empezó a escribirle a él y le preguntó, le dio los datos, le preguntó si ahí estaba, que cómo estaba. Y pues la información que dio es que sí, que la habían detenido. Más adelante estuvimos conversando y ella me contó todo lo que había pasado. Pues hasta el momento yo sé y conozco que hablarlo para ella, que contarlo es bastante difícil porque fueron episodios de violencia en las que, o sea, no solamente fue la violencia en la calle, pues el hecho de ver cómo los chavalos se estaban ahogando con los gases lacrimógenos o ver cómo en la marcha en la que había andado o estaban siendo agredidos, pues y habían agresiones bastante fuertes y el querer ayudar, el tratar de hacer cosas, no solamente fue ese hecho traumático como tal, sino fue también a eso se le suman pues las distintas violencias que recibió estando ahí dentro. Y yo sé, yo sé, ella misma me lo ha compartido, que hasta el día de hoy para ella es bastante difícil contarlo porque todavía no ha logrado sanar esa parte. Cuando yo hablé con ella, ella me contó algunas cosas, no me lo contó todo, y hubo una frase que a mí me dejó muy preocupada, muy alerta, y la frase que ella me dijo en ese momento fue me obligaron a hacer cosas que me da pena decir. Y en ese momento yo me puse muy alerta, pues, y muy preocupada. Me contó que las mujeres, las mujeres policías la golpearon, la insultaron, le estaban diciendo cosas muy feas. Es lo que me contó, que la obligaron a desnudarse y la obligaron a hacer sentadilla estando desnuda, pues, mientras la estaban insultando, además. Virgo se encuentra ahora en Costa Rica, desde donde comparte su testimonio. Su denuncia no es la primera que se conoce sobre agresiones sexuales en el contexto de la represión perpetrada por el Estado. Los informes de la CID y el GIEI han documentado la existencia de graves abusos sexuales y violaciones contra hombres y mujeres. Cuando trabajé en el CINID, se recibieron más de una decena de casos de violaciones sexuales ocurridas dentro de las celdas del chipote. Personas que estuvieron detenidas que denunciaron que habían sido víctimas de agresiones sexuales y otras que fueron víctimas también de paramilitares. Muchas de las víctimas han guardado silencio. Nosotros hemos sabido de testimonios de personas que optaron por salir del país, optaron por refugiarse, por exiliarse, por su seguridad, por reguardar su vida, su integridad personal y otras que se mantienen dentro del país, que han buscado otras medidas de seguridad para protegerse y que no han denunciado estos casos por temor a las represalias, por temor a las amenazas y precisamente por resguardarse. Es difícil. Ser víctima de agusos sexuales no es fácil. Y peor, no fui víctima de agusos sexuales, algo de hombres, también de mujeres. Y algo que me afectó mucho más porque siempre las mujeres he sentido esa empatía, ese amor por nosotras mismas. Y es difícil porque al inicio me sentía culpable y me preguntaba que por qué siendo defensora de los derechos humanos y derechos de las mujeres principalmente, no dije que no lo iba a hacer o que no lo iba a permitir. Son casos muy complejos, son casos que demuestran los niveles de brutalidad con la que actuó el régimen de Daniel Ortega en contra de la población nicaragüense y que estas agresiones sexuales en contra de personas que ya estaban reducidas, que ya estaban bajo resguardo policial, en realidad estuvieron expuestas a torturas, a las agresiones físicas y a violaciones inclusive. Entonces vamos a conocer probablemente la dimensión de lo que ha sido toda la violencia sexual una vez que termine esta dictadura, que cesen todas estas represalias, que haya libertades en nuestro país. Desde 1992, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se refirió por primera vez a las agresiones sexuales en un contexto de conflicto como un delito internacional que debe investigarse. En el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia, en 1993, se incluyó la violación como crimen de lesa humanidad. Habría que estudiar un poquito más a fondo si se trata de un patrón en casos de detenciones, porque al no ser el primero y al haber varios casos con características similares, estaríamos hablando de que las autoridades actuaron para torturar a las víctimas, actuaron con odio y podría calificarse inclusivo o ser parte de lo que incluso el grupo de expertos independientes calificó como crímenes de lesa humanidad. Reconocí que no era mi culpa, que era la culpa del poder que un gobierno ejerce en nuestro cuerpo y que ante un arma no podía decir que no, aunque quisiera. Las denuncias de abuso sexual como la que ha presentado Virgo deben superar barreras extraordinarias. Para la mayor cantidad de casos de violencia sexual, las víctimas siempre tienen miedo de denunciarlo precisamente por el temor a que no les crean. Lo que ha ocurrido en la actualidad es una situación agravada por las circunstancias, el hecho de que estamos en un contexto en el que los casos no se investigan en general, pero que además si a una persona la detuvieron por considerarla terrorista o por considerarla golpista, que esta persona concurra a las autoridades y diga, también fui víctima de violación dentro de una institución policial, realmente que lo que se puede ganar es un pase libre para regresar a prisión. El primer paso es cuando la víctima decide compartir su testimonio y demanda que este crimen no quede en la impunidad. Tiene que haber justicia no solamente para las víctimas de los asesinatos, sino también para quienes estuvieron detenidos ilegalmente, para quienes estuvieron secuestrados. Cuando en la dictadura realmente se terminan y no hay procesos de justicia, de investigación, de crímenes tan terribles como los cometidos en nuestro país, realmente el riesgo que corremos de que vuelva a ocurrir es muy grande. Si no son sancionados, entonces eso permitiría que ocurran nuevos abusos y nuevas violaciones de derechos humanos. Una agresión sexual deja estigmas, pero Virgo también lo asume como una experiencia que reafirma su compromiso con una causa. Me ha costado un montón, pero siento que es algo que no voy a poder olvidar. Pero eso también me motiva a seguir luchando por las mujeres. Ese es el testimonio de Virgo, una sobreviviente de abuso sexual en la cárcel, que ha tenido el coraje de presentar esta denuncia para que otras víctimas, mujeres y hombres, se sumen a esta lucha por establecer la verdad de estos crímenes horrendos que deben ser investigados para que se haga justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!